¡Te voy a ajustar! Normalmente si practicamos Katatadori empezamos así o empezamos en movimiento y su postura está fuerte, ¿verdad? Quiero satisfacerme con esto, la fotografía del Budo. He afectado un poco su postura. Si el siguiente paso es así, eso sería la fuerza muscular. Pero miren, ustedes han hecho Ikkyo. Esto es una pelea en la mayor parte de los dojos, ¿verdad? Y hazme hacerlo. No, no, let me do it. No, no es marcial. Tengo que afectar su equilibrio haciendo un movimiento como un latigo. ¿Sentiste lo que estaba haciendo? Es la idea. Estoy tratando de esconder el movimiento. Gracias. Katatadori. Frente en frente. ¿Él me puede mirar? Obviamente sí. ¿Me puede dar una patada? Sí, sí. ¿Un golpe? Ok. Otra vez. ¿Me puedes ver claramente? No a causa de la mosca. No, pero tiene que hacer un esfuerzo. Me ve en su visión periferal. No así. ¿Ok? Estoy estirando su brazo. ¿Lo ven? ¿Entendiste el movimiento antes? No. Usé la violencia. ¿Por qué funciona entonces? Mira, ¿quién es muy fuerte para líquio? ¿Quién puede resistir líquio? Ok. Voy a hacer esto. No te hago daño. Por ejemplo, este señor es fuerte. Ok. Balance on your right foot only. Lift your left foot up. ¿Quieres levantar el pie izquierdo, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no tiene equilibrio. Entonces, ¿por qué trato de hacer esto? Eres un montón. No, una montaña. He's hip. ¿Qué quiere decir montón? ¿Qué quiere decir montón? A lot of. ¿A lot of? Oh, a lot of. Ah, ok, ok. He's a fire plug. Fire hydrant. Una de esas es para las maneras de los incendios en las calles. Ok. Si yo tengo éxito hacer esto, es porque es un caballero. Vamos a hacer estas cosas después. Primeramente, bueno, normalmente no le hago venir hasta esta posición. Pero tengo para hacer nikyo, para hacer ikyo, nikyo, sankyo, yonkyo, shihonage, iriminage, kokyunage, lo que sea, hay que desequilibrar el compañero. Si no hacen esto, no funcionan las técnicas del aikido. Son mentiras. Al contrario, si tienen éxito, if you manage to unbalance them. Si logran. Ah, logran. Si logran desequilibrarlo, se puede hacer muy fácilmente. Tenía su cuerpo, pero mentalmente, ah, no puedo hacer. Sin hacer algo así, él me puede, empújame. ¿Quién está el rey en esta situación? No puedo hacer nada. Él me puede empujar. Él puede, ah, reverse the technique. Bueno. Pero él es muy fuerte. Y en esta posición es peligroso. Ok. Gracias. Don't use power. It's a dead end. No usen el poder para entrar. It's a dead end. Es una callecón sin salida. Ok. No, eh, no escuchan, no me escuchan. Escuchan el fundador. Ok. Este, vamos a hacer ikkyo. Otra vez. El ajuste. He ido casi a la mitad de la distancia a su punto ciego. Estoy estirando su brazo. ¿Cómo? Voy a hacer un movimiento circular y natural. Un arco. Gracias. Pensando, 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 pensando. Pensando, pensando, pensando. Él no reaccionó suficientemente para bloquear a Temi. Así que, terminado. Ustedes tienen que reaccionarse. Otra manera de desarrollar este espíritu marcial. ¿Eh? ¿Eh? ¡Se te... ¡Ah! Voy a desescapar. No es agradable. No. Ok. Este, señor. Gracias. ¡Ey! No son movimientos. Son explosiones. Explosiones de concentración. Explosiones de movimiento. Concentración de poder. No es una cosa casual el aikido. Es una cosa muy seria. Carlos. Otra cosa voy a explicar más después, pero hay otra pequeña cosa. Por ejemplo, cuando hacemos ikkyo, normalmente, por ejemplo, el estilo Iwama es... ¡Ah! Hay un ritmo. Inspiro. Exhalo. ¡Ey! Esta vez, hago otra cosa. Este atemi viene con una pausa ligera, desde abajo. ¿No ve esto? Muy bien. Eso sí ve. Es que es ligero. Ok, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!